El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol lanzó la segunda encuesta online sobre los efectos del COVID-19 en el consumo de alcohol y drogas y que estará disponible desde hoy y hasta el próximo 11 de mayo e incluye un módulo de violencia en la pareja en www.senda.gov.cl Incorpora también consultas referentes a las problemáticas de BIF asociadas o que puedan cruzarse entonces con el posible consumo de alcohol y otra droga o con el consumo problemático de estas sustancias. La encuesta, voluntaria, anónima y dirigida a consumidores de alcohol y otras drogas mayores de 18 años, permitirá tener una evidencia de cómo los chilenos están haciendo uso de estas sustancias. Esta es la segunda vez que Senda impulsa una encuesta de este carácter. Estos datos se utilizan principalmente para poder obtener evidencia, ¿cierto? Y a partir de ellas poder diseñar políticas públicas basadas justamente en evidencia y en datos concretos, digamos, que es lo que Senda ha estado haciendo hace bastante tiempo, que en el fondo es diseñar sus políticas públicas en base a evidencia. La consulta también será difundida por el Programa de Gobierno Saludablemente y por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En esta ocasión se incluirá un módulo sobre violencia en la pareja y uso de sustancias y se realizarán preguntas para determinar el nivel socioeconómico de las personas que responden. Las mujeres han sido con los temas de violencia contra la mujer, los indicadores no son muy buenos, tanto en la región como a nivel nacional, así que el hecho de que se hayan agregado estos datos en esta encuesta para nosotros es visibilizar y así poder trabajar fuertemente en la prevención es tremendamente importante, así que se agradece, por supuesto, el trabajo conjunto que se realiza con Senda. Los resultados de la encuesta permitirán conocer cuál ha sido el cambio en las personas en el consumo de alcohol y otras drogas, producto de las medidas de aislamiento social y cuarentena que se han desarrollado en Chile y se identificará cómo se ha transformado la demanda por tratamiento de estas sustancias. Además, el estudio podrá describir cómo ha cambiado la forma de acceder a alcohol y otras drogas debido a las medidas tomadas por la emergencia sanitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!